Ya no tiene que viajar a Montevideo para saborear la mejor parrillada. Venga al Leño Steakhouse en Elizabeth, donde encontrará la auténtica parrillada a la leña. El Leño Steakhouse solo ofrece los mejores cortes de carne y los mariscos más frescos. Además, el asado de tira, pulpón, chorizo, morcilla. Realmente no existe otro igual. Excelencia culinaria. Son los expertos de la parrillada. El Leño Steakhouse, 640 Greer Avenue en Elizabeth. 908-436-3710. ¡Gracias!